Cracks, bienvenidos a una emisión más de Don Mooney, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales. Aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Mooney siga activo, nos tienen que compartir y nos tienen que seguir en todas las redes sociales. El día de hoy, cracks, este programa es traído a nosotros por Restaurante Mariscos Cocktail, ubicados en Carpinteros de Paracho, esquina con calzada Madero, 1790, Colonia Vasco de Quiroga. Encuéntralos en Facebook como Cocktail Avenida Madero, reservaciones al 4432-135675. Los atiende el buen amigo René. Gracias al compa René por confiar en este proyecto, muchas gracias. Y ojo con esta promoción. Si dicen que la escucharon en Don Mooney, cervezas cracks. Cervezas al 2x1. Cervezas al 2x1 mencionando que lo viste y lo escuchaste aquí con Don Mooney, futboleando con los cracks. Antes de presentarles al crack de hoy, les quiero mandar unos cordiales saludos. Primero, para la Escuela de Fútbol Anag Morelia, del Profe Chucho y del Profe Jampal Baldovinos. Profe Jampal Baldovinos, Profe Chucho de la Escuela Anag Morelia. Aquí están sus saludos, Escuela Fútbol Anag Morelia. Y en segundo lugar, también mandarle un saludo al buen amigo César Hernández Chávez, el charal, quien muy amablemente se acercó con nosotros a darnos una lista de mujeres para el fútbol femenil. Recuerden cracks, se los venimos diciendo. Queremos que Don Mooney sea un canal incluyente. Y queremos empezar con las entrevistas en el fútbol femenil. Así es que el charal, muy amablemente, gracias charal, se acercó a darnos una lista de cracks mujeres que van a empezar a estar aquí muy pronto en Don Mooney, futboleando con los cracks. Sin más preámbulos cracks, el día de hoy les traemos un crack, pues que aparte de buen jugador, es buen amigo. Sobre todo, es buen amigo y como rival, también es buen rival. El día de hoy con nosotros está Saúl Correa Santa María, el cocho. Saúl Correa Santa María nació el 31 de mayo de 1985 en Ciudad Altamirano, Guerrero. Es hijo de Carlos Correa Chávez y Olivia Santa María Borja. Y es el menor de cuatro hermanos. Además, es padre de Regina Correa. De niño le gustaban las icónicas retas del fútbol callejero y jugar Nintendo y Atari. Fanático toda su infancia de Marco Antonio el fantasma Figueroa. Hoy en día admira a la pulga, Lionel Messi. Sus frases favoritas son Hay más tiempo que vida. Y puro pa' delante, cochos. A Saúl le gustaría que la gente lo recordara simplemente como el cocho Correa. Cochito, bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por estar aquí en tu canal, en tu programa. Me siento muy satisfecho, muy alegre por estar dentro de este gran proyecto que has iniciado hace poco tiempo y que creo que el tiempo te ha dado buenos resultados. El que yo he estado al pendiente de buenos jugadores, que has sacado su historia, buenas entrevistas que has hecho y que me hayas hecho la invitación de estar dentro de este programa. A mí me hace, me halaga, amigo el con, porque a fin de cuentas, aunque hemos sido rivales, como lo comentas, eres un gran ser humano, un gran amigo. Hemos convivido dentro y fuera de la cancha. Creo que es un proyecto que va para largo y eso es algo importante y que te enfoques en los jugadores, exjugadores, jugadores amateurs. Me, 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 me... Me, me, me pongo mi chino, pongo mi chino. Agrada el escuchar que también te vas a enfocar al ámbito femenil porque vas a abarcar lo que es todo el proyecto del fútbol. No nada más esta parte del baronil, sino en general, pero muy contento de estar aquí en tu programa, amigo. Gracias, Cocho. Cracks, eh... Cochito, antes de iniciar, te invitamos a algo, un agüita, un refresco, una cerveza. Lo que nos guste, amigo, el con, usted diga. ¿Usted mero? ¿Usted manda? Vamos a echarnos una fría, ¿qué te parece? Una cervecita, bueno. Vámonos. Seguro que sí, cracks. Recuerda que esta sería tu marca de cerveza, pero como no la has pagado, no sale. Cochito, salud por tu entrevista y tu historia el día de hoy. Muchas gracias, amigo. Cochito, la primera pregunta es obligada. Es obligada la primera. ¿Por qué Cocho? ¿Quién te pone Cocho? ¿De dónde eres el apodo de Cocho? ¿O por qué Cocho? Cochito, uf, fíjate que es algo que mucha gente me ha preguntado. Fíjate, cuando empecé a jugar, la parte, desde los niños, lo que es la rama infantil, juvenil, varonil, todo el ámbito que es la historia de para poder llegar a profesional, en mi tierra siempre me decían, negro, Saúl, negro y Saúl. Yo llego aquí a la ciudad de Morelia después de haberme, después de haber jugado mucho tiempo, llego a las canchas amateur, amigo Alcón, y digo, a lo mejor mucha gente lo conoce, yo llego a un equipo de nuestro amigo Felipao, que es gran amigo de nosotros. Saludos al compa Felipao. ¿Cómo no? Saludos, Felipe. Fíjate que en ese ámbito, cuando él me invita a un equipo de fútbol, cuando estábamos en una cancha de acueducto de Caguara, estábamos ahí y él me empieza a decir, ¿tú dónde eres? No, pues de Altamirano. No, tú eres Cocho, tú eres Cocho y Cocho. Y él fue uno de los de aquí. Y eso que es hace poco, yo me empecé a hacer mucho como el Cocho y Cocho hace poquito, porque a mí era el negro o Saúl, el negro o Saúl en muchos lados, pero el Cocho empezó mucho a raíz de, te estoy hablando ya de unos 6, 7 años yo creo, Alcón, pero este cabrón fue el que empezó como a decir Cocho, Cocho, Cocho y de ahí, en todo el ámbito a meter, pues... Entonces, ¿es Felipe Pao el que te bautiza como el Cocho? Sí, él fue el primero, digo. El primero, porque mucha gente aquí que viene de allá, de Altamirano, de Guerrero, pues son, ah, tú eres el Cocho, tú eres Cocho, tú eres Cocho, pero porque eres de allá. Pero en el ámbito futbolístico, él fue el que primero me empieza a decir, tú eres Cocho, tú eres el Cocho. Y de ahí, pues ya tantos años que hemos jugado en muchos equipos y en todos lados, pues me empezaron a conocer así, amigo Alcón. Entonces, dices que eres de Ciudad de Altamirano, Guerrero. Ciudad de Altamirano, Guerrero. Saludos a toda la banda de Ciudad de Altamirano, Guerrero. Saludos, esperemos que nos sigan pronto por allá y también esperemos pronto ir a visitarlos. Ok, entonces, basado en tu respuesta y en que nos dices que eres de Ciudad de Altamirano, Guerrero, la pregunta que sigue es, ahora sí que básica, ¿no? ¿Dónde empieza Saúl Correa? ¿Dónde tiene su primer contacto con el fútbol amateur, Saúl Correa? ¿Dónde comienza Saúl Correa? Sí, mira, yo fui, como lo vuelvo a repetir, original de allá de mi pueblo de Ciudad de Altamirano. Fíjate, Alcón, que es algo muy raro, ¿no? En mi tierra, pues, solamente existía la parte de los equipos de fútbol. No había entrenamientos, no había nada, simplemente era el que juntabas en el barrio, en el equipo, los 11, 12 mejores y vámonos a jugar. Y cada fin de semana, cada domingo, serán los domingos, me acuerdo muy bien, pues estabas ahí dentro de una cascarita en el torneo de la liga, allá en mi pueblo. Yo me vengo acá a Morelia a los 14 años a estudiar y de ahí yo empiezo en la escuela del profesor Félix Madrigal. Saludos al profe Félix, que por aquí ya lo han mencionado mucho y saludos, profe, ojalá algún día también nos pueda acompañar aquí. Saludos al profe Félix. Sí, para mí, un gran ejemplo, un gran maestro, porque yo llego a su escuela de fútbol, le empiezo yo a trabajar con él a los 14, 15 años, precisamente cuando yo empiezo a entrenar con él, nos empezamos en la primera liga del IMSS, a lo mejor te acuerdas, Halcón, en donde jugábamos antes de acá por donde estaban las canchas del IMSS, ahí en Camelinas, ahí empezamos a jugar, en Secupit, en todo lo que era Indeco, todo, ahí empieza. Cuando yo me incorporo a la prepa 1 a estudiar Halcón, yo llego al fútbol amateur por el Deportivo Zapata. Ok. El Deportivo Zapata. Deportivo Zapata, claro. Del profesor Félix Magaña, el profe Félix también. Saludos a toda la banda del Deportivo Zapata. El profe Félix era mi maestro de ahí en la escuela, en la prepa 1 precisamente, y él es el que me invita a la amateur a pesar de que yo estaba trabajando en la escuela, bueno, jugando para la escuela de Félix Madrigal. Ok. O sea, estaba los sábados jugábamos en la liga del IMSS, y él me incorpora a la liga municipal con el Deportivo Zapata, y él es el primero que me invita a jugar a la liga municipal. Te estoy hablando cuando yo tenía 15 años precisamente. Entonces, estaba jugando los sábados en la liga del IMSS, y los domingos estaba en el Deportivo Zapata, efectivamente, del profe Félix Magaña. Excelente persona, de hecho. Saludos al profe Félix Magaña del Deportivo Zapata, y repito, a toda la banda del Deportivo Zapata. Gran club también, buenos rivales ahí en la liga municipal. Muy buenos. Ok. Entonces, tú empiezas aquí ya con el Deportivo Zapata, pero antes de venirte, cocho, o sea, allá en Ciudad Alta, Mirano, Guerrero, no juegas con algún club, o sea, antes de llegar aquí a Morelia, antes del Deportivo Zapata, antes de la prepa, antes de llegar con Félix Madrigal, ¿tienes algún primer contacto ahí en Ciudad Alta, Mirano? Sí, claro, como no acordarme del famoso equipo del CDU de allá de Ciudad Alta, Mirano, Guerrero. Fíjate, Alcon, que es algo muy bonito que me pasó a mí, o muy fregón, porque no había como esta rama como infantil, o como para una sub-12, sub-13, sino nada más existía como la juvenil y los infantiles. Claro. Entonces a mí me llega a ver un entrenador y le dice a mi hermano, mi hermano Carlos Correa, que le manda un saludo. Saludos al hermano del cocho. A Carlos. A Carlos. Y él me dice, oye, dice Jorge, que si no te quieres integrar al equipo de la juvenil. Ok. Y yo dije, pues va, yo tenía Alcon 12 años, 11 años, y ellos ya eran de 13, 14, 15, y yo ahí dije, pues va, dale. Y me empieza a meter, me empieza a meter, me empieza a meter, y mi equipo, el primer equipo fue el famoso CDU. De ahí, a raíz de que empiezo yo a jugar Alcon, fíjate que es una momenta estoy en mi pueblo, veían que había, pues, chavos que también decía, ¿por qué, pues, si Saúl está jugando con juveniles, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no eso? De mi edad. Claro. Y se arma otra categoría, Alcon. Y de ahí, bueno, sigue el CDU, y a nosotros nos jala el equipo Rivapalacio, unos grandes amigos meloneros de allá de Rivapalacio, y arma un equipo, pero ya de nuestra categoría, en el cual fuimos, en su momento, campeones ahí en la liga de Altamirano, nos fuimos a representar a lo que viene siendo el torneo regional y estatal, y salimos campeones, pero fue el primer torneo que se arma precisamente de nuestra categoría. Y entonces fue algo que a mí eso me hizo ayudar mucho, y me hizo un poquito más, te confieso, Alcon, en motivarme a creer, pues, buscar algo importante en el fútbol, ¿no? Sea profesional, amateur, lo que sea, pero creías más en este sentido del fútbol, porque sabías de las carencias porque tú no entrenabas. Claro, claro. No entendíamos. ¿Sabes cuáles eran los entrenamientos, Alcon? En la calle, en el barrio, que ponías tus piedritas y las retas, esas eran nuestros entrenamientos, nuestras, dicen por ahí, nuestros juegos para poder llegar a jugarlos, ¿sabes? Porque sí te confieso que a mi edad no entrenábamos, no entrenábamos. Cracks, déjenme hacer un pequeño paréntesis con lo que está diciendo el cocho con respecto a la cuestión de las categorías. Probablemente aquí en Morelia no sea común el que exista un hueco entre las categorías, porque aquí en Morelia, gracias a Dios y gracias al trabajo de muchas personas, tienen una liga, o tenemos una liga bastante bien organizada en cuestión de categorías, y hay procesos muy bien definidos en cuestión de edades. Sin embargo, para los que somos de otros municipios o municipios más pequeños, déjenme platicarles un poquito que es cierto lo que dice el cocho. Existen las categorías infantiles, lo que es la infantil como tal, siendo niño, existen las categorías juveniles, pero hay un huequito ahí entre las categorías infantiles y juveniles, que ya no eres ni infantil, ni todavía alcanzas para juvenil. Entonces prácticamente das un brinco de infantil hasta juvenil, habiendo varios años de diferencia. Eso aquí en Morelia a lo mejor no es común, porque el proceso aquí lo tienen completo. En los municipios pequeños del estado de Michoacán, a los que somos por allá, es muy común para nosotros dar el brinco a juvenil contra jóvenes de 15, 16 años, teniendo 12 años, porque ya no calificas para infantil. Entonces es algo común para los que somos de otros municipios. A lo mejor para ustedes, cracks de aquí en Morelia, no es común, pero es nada más ahí un pequeño paréntesis en aclaración a lo que comenta mi buen Cocho. Cocho, entonces te avientas el proceso de infantil, un poquito ahí transformado a juvenil en Altamirano. Llegas aquí con el profe Félix Madrigal, con el profe Félix Magaña al Zapata. ¿Qué sigue? Fíjate que de ahí llega un proceso muy importante en mi vida. Digo ahora sí personal, profesional, en el ámbito de que después de... Llegó un momento, y eso es muy cierto, amigo Alcón no me vas a dejar a lo mejor mentir, o mucha gente que nos sigue. Pues las escuelas de fútbol antes eran sus propias escuelas. Y pues Monarcas Morelia, Morelia tenía lo que eran sus jugadores, lo que ellos tenían. Entonces en este ámbito del profe Madrigal, me acuerdo muy bien, era muy celoso el cuidar a sus jugadores, era muy cuidadoso porque decía, yo no te voy a mandar a Monarcas porque te vas y yo pierdo un jugador y yo no quiero porque yo quiero que mi equipo siga haciendo... Había mucho, ¿cómo se dirá? Como mucho celo dentro de las escuelas de fútbol con el equipo que en aquel tiempo era... Monarcas. Monarcas Morelia, sí, porque yo en ese momento fue cuando Monarcas fue campeón, si no mal recuerdo, en el 2000. ¿En el 2000? En el 2000, yo fue cuando iba casi llegando. Entonces ese proceso marca a mí algo muy importante, porque yo voy a probarme, Madrigal me dice, ven, dale, prueba, no nos va muy bien. Fíjate cómo da vueltas la vida, el que no me, me acuerdo, no me acepte es Andrés Ligini, y que hoy Andrés Ligini te lo voy a dirigir en... ¡Saludos al profe Ligini! En primera división con Pumas y dices tú, bueno, las vueltas de la vida, ¿no? Él me dice que no estaba como para estar dentro de las fuerzas básicas de Morelia. Claro. Me acuerdo que ya había empezado la primera jornada, este amigo Halcón, y yo me siento en la casa, yo vivía con mi hermana y con mi hermano, y mi hermano no estaba, mi hermano Carlos se había ido a jugar, precisamente yo no quise ir, porque estaba en el proceso de la visoría, todo un rollote. Entonces yo como llegó un momento Halcón que como que me agüité, y estaba viendo un partido, Pumas-Colibris de Morelos. Veo ese partido, y veo que Colibris le gana 3-1 a Pumas. Y Colibris venía de la franquicia de Celaya, precisamente, y emigra a Cuernavaca-Morelos. Entonces yo me quedo y le digo a mi hermana, bueno, ya trunqué mi carrera aquí en Morelia, ya no pude, a mi corta edad, pues tenía 16 años Halcón. Y dije, pues ya no, aquí ya me dijeron que, pues ya valí cocho. Dicen, por ahí en mi pueblo ya valí cocho. Y dije, pues ya, me voy a buscar. Y me dice mi hermana, ¿cómo que es? Y le digo, pues sí, le digo, pues tengo que buscarle. Claro. Y me acuerdo que le digo a mi hermana, ¿cuánto dinero tienes? Y me dice, no, pues era un domingo Halcón. Y me dice, pues lo de la semana que nos manda mi papá. Y le digo, pues échame la mano. Y yo dice, sí, pues va, ya con lo que tengo, pues me voy a Cuernavaca. Y ahí voy, loco, agarro, me acuerdo, una maletita chiquita, me dicen por ahí los zapatos y todo. Y me voy a Cuernavaca y agarro un taxi. Y me llevan al famoso nido, donde entrenaban las fuerzas básicas de colibrís. De colibrís, sí, por supuesto. No en Xochitlpec, sino en el nido. Era, te hablo, Halcón, era la carretera Cuernavaca-Iguala. O sea, era, y ya llego. Y pues me acuerdo que llego yo con mi zapatera y le digo al profe, yo me acerco, estaban haciendo interescuadras. Eso te hablo que era un martes, miércoles. Porque le pensé todavía, dije, bueno, pues la lana, a ver cómo le hago. Llego, Halcón y, no sé, fue de como algo que yo vi a, dicen por ahí, vi a los profes parados ahí. Y me le acerco, me acuerdo que me le acerco al profe Leonel Manríquez y le digo, profe, digo, me acuerdo del profe Leonel y me le acerco y le digo, vengo a buscar una oportunidad y me dice, tú de dónde eres, pero me volteó a ver Halcón de una manera, mero, raro, 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 fea, el cabrón. Y yo así, hijo de la chinga, este cabrón, ¿por qué me veo así de feo? Dije, está bien que te veo, pero no, no así, yo ya me volteé a ver y me dice, ¿de dónde? Le digo, la verdad, le digo, vengo de Morelia, le digo yo. Le digo, pero soy de Ciudad Altamirano, Guerrero. Y me dice, ah, me dice, ¿a qué viene? Le digo, la verdad, quiero una oportunidad. Y me dice, ¿crees tener nivel para reserva profesional? Le dije, profe, pues si la tengo, si no, pues te dígame. Y me dice, ok, vete para allá, cámbiate, porque vamos a tener tres cuadras contra la segunda. Pausa, espérame. Agarras, ves el partido Colibris-Pumas. Pumas, exactamente. Gana 3-1 Colibris. Le dices a tu hermana que vas a ir a buscar a otro lado y llegas a Cuernavaca al nido. Me di una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Y conocías a alguien en Cuernavaca? ¿Conocías a alguien en Colibris? Te voy a decir una cosa, Alcon. A las personas que conocían a una familia que eran muy amigos de mi mamá, muy amigos. Que Paz Descanse, Mayra, que la recuerdo muchísimo, que me dio asilo. ¿Hasta cielo? Muchísimo tiempo me dio antes de todo el proceso. Eran las únicas personas, Alcon. O sea, en ese momento dije, llego a la terminal, que me lleve el taxi, le marco y todo, porque después fue un rollo con mi papá, con mi mamá. Fue un rollote. Cuando yo llego al nido, pues yo dije, pero veías un campo, Alcon. Era en el Valdívar. Cocho, pero no conocías a nadie. No, a nadie, a nadie, a nadie. A nadie. No tenía ni contacto. O sea, conocías a Paz Descanse... A Mayra. A Mayra. Sí, claro. Para poder llegar a, tal vez a dormir. Sí, dije, después del entrenamiento, pues a lo mejor me voy con ella y lo llevo. La busco, que me dé asilo o algo. Pero en el club, en la ciudad, a nadie. Nadie, Alcon. O sea que si el taxista, cuando te recogió ahí en la central, le dices, lléveme al nido, y te llevaba para otro lugar, Yo ni sabía. Tú ni sabías. No sabía, te lo juro. No sabía, Alcon. Entonces yo llego y pues me dicen, pues cámbiate, pan. Y es algo que a mí me favorece. Yo creo, Alcon, dicen por ahí las cosas de la vida de un futbolista o exfutbolista o futbolista amateur. Hay momentos que a veces tienes como tus cinco, diez minutos de magia, de todo, que haces y deshaces. Creo que me tocó en ese momento. Todo te salió. Todo me salió. En ese momento era delantero. Imagínate, Alcon. Era delantero. Pum, salgo, todo. Pero no te miento, y es verídico. Diez, quince minutos, quince minutos. Me manda a hablar el güey. Me dice, ya, vete para allá. Y yo dije, ah, cabrón. Ya estuvo. Dije, ya va en lo mal, ¿o qué? La verdad, la verdad, dije, ya. Me dice, espérame. Pum, se va, se va, ya se va. Me dice, ¿con quién viene? Le digo, no, solo en la chinoza. ¿Sabes qué? Pues eres menor de allá. Digo, sí, la verdad, sí. No, pues necesito que venga tu papá o tu mamá porque, pues, tenemos que hacer una firma de, por tu permiso para poder viajar y todo porque te quedas en el club. Y yo así, ¿cómo que me quedo en el club? No, pues ya. Pero quince minutos, amigo, Alcon. Quince minutos. Yo, sorprendido. Ahí viene lo difícil porque yo le marco a mi mamá, le marco a mi papá, todo. Mi papá me pone la regañada de, ¿qué haces allá? Tan, tan, tan. Porque mi papá, digo, con todo respeto siempre le enfoca el estudio, el estudio, el estudio. Mi mamá así era más, como me solo apago un poquito más en este sentido, ¿no? Ya va hoy, vengo, llega mi papá, habla con el entrenador, tenía que firmar y, pues, me quedo en el club. Alcon de así de, de un día al otro y en ese rato, cuando yo me quedo, viajamos a Veracruz luego, luego, el fin de semana. Tú llegas un martes. Un martes. Tus papás llegan a... El miércoles. El miércoles. Mi papá fue nada más. Tu papá llega el miércoles y viajas el... El sábado ya está en Veracruz. El sábado ya está en Veracruz. El viernes en la noche viajamos con el primer equipo porque siempre viajábamos con el primer equipo. Siempre viajábamos el primer equipo y las ervas. Y, pues, ya, ahí en Veracruz, amigo. Grax, la historia del cocho está, está muy interesante. Nada más déjenme hacerles, por favor, una pequeña pausa. El día de hoy estamos aquí gracias a a Coctel. Gracias al compa René por confiar en este proyecto y, pues, invitarlos a que vengan a visitarlos. Tienen unos platillos maravillosos, además de que encuentran mariscos riquísimos, como el aguachile que tienen, que están viendo ustedes aquí. También, para la gente que no les gusta los mariscos, tienen un chamorrito que está riquísimo, cracks. aparte de que está rico, está a súper buen precio. Bien, alcanzan dos personas con un chamorro de estos. Bien, ven, te traes a tu novia, se piden un chamorrito, dos, tres cervecitas, mira, y contenta la vas a tener. Así es que, vénganse aquí a Coctel, vénganse aquí a probar los mariscos, vénganse a probar el chamorro. Aquí están, súper cerquita de la gasolinera de Poza Rica, tres cuadras, arribita luego, luego de aquí, rumbo a la lorieta de salida de Charo. Vénganse, tráigansela, y súper recomendado Mariscos Coctel del compa René. Muchas, muchas gracias por confiar en este proyecto. Gracias. Cochito, entonces, ya estabas viajando con el equipo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo te va? ¿Juegas? ¿No juegas? ¿Cómo te va en tu travesía por Colibrís? Sí, llegó un momento que empezábamos a estar jugando, jugando. Sabes que llegó un proceso luego al con y nos ha pasado a muchos, yo creo, que de repente convencías un poquito al entrenador, después llegan por ahí lo de siempre, que siempre en ese momento yo creo que era más marcado ahorita, quién sabe, cómo estoy más o menos creo yo controlado, que el recomendado, que el hijo de tal, que el hijo de pum, y nos empiezan como medio a excluir y tenemos la fortuna que en ese momento corren al entrenador que estaba y llega el profe rubio y precisamente él es el que empieza a darnos otra vez como a la oportunidad, pero empezó él bien, bien drásticamente y dice, a ver, ¿quién eran los que estaban desde el principio? No, pues estos, no, pues estos, pum. se quedó como dos, tres gentes del cuerpo técnico que estaba anterior que eran muy, muy gente, muy allegada al dueño del equipo Alcapi Rodríguez, entonces pues era gente que no las podías tocar, llega y nos empieza como mucho, tenía mucho contacto con el entrenador del primer equipo y nos empiezan como a meter mucho, mucho a los de reservas con el primer equipo, muchísimo, muchísimo, y era donde nos empezaban a ver, nos empezaban a ver y ya teníamos más minutos de juego nosotros, fue una, una travesía para mí muy importante ahí en Cuernavaca, en los colibríes, estar viajando con el primer equipo, estar dentro del primer equipo entrenando, en vestidores, en algo, conocer a jugadores que a lo mejor muchos los van a conocer como Claudinho, Mario Grana, Monstro Rodríguez, este, Jerez, Salvador Vaca, ¿cuántos no recordamos a ese equipo de colibríes que estuvo algunos años, corta, corto el tiempo en primera división, pero era, era un equipo muy icónico, muy icónico por ser, se va a escuchar mal, pero ser un equipo tan de abajo, tan de abajo y complicarle tanto a los de arriba, era un equipo muy icónico, los colibríes, por supuesto que sí. Fíjate que, ahorita que te veo, de hecho siempre, cuando nunca, a lo mejor no te lo había comentado, cuando luego te llegué a conocer por primera vez al Con, te me dabas un aire, ¿te acuerdas de Jorge Orozco? A lo que sí. Un jugador de los colibríes, del Necaxa. Saludos a Jorge Orozco, que ojalá nos vea, nos comparta, porque me están comparando con usted, profe, yo creo ahorita ya, Jorge Orozco, sí, por supuesto, saludos a Jorge. Sí, fíjate que fue una camada muy buena, una anécdota, me acuerdo cuando no nos íbamos a parar a jugar la reserva ni el primer equipo contra Necaxa, si no mal recuerdo, porque no nos pagaban, o sea, no nos pagaban y me acuerdo que llega el dueño del equipo, el Capi Rodríguez, que era el dueño de Aurolinas Internacionales, de todos los aviones y llega con unas pacas de billete, Alcón, pero... y te hablo de la camada de los que mencioné de los jugadores, Mario Grana, pues era el que nos movía, a todos, a todos, era un líder ese que me dijo, era un argentino que la verdad, muy a pesar de lo que se decía de él, él era muy humilde, era muy cuidadoso, nos cuidaba mucho, 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 y llegaba y a ver, si antes si empezaba a pagarle a todos y a los jugadores de reservas, bueno, a lo mejor les dan poquito, pero denles equipo de trabajo, denle, o sea, nos motivaba muy bien, hacíamos grupo, desafortunadamente el equipo desciende y es donde viene como un desliz para tu servidor en a ver qué seguía, qué buscar, qué esto, nos ofrecen en este momento irnos a Tijuana, que ahorita es la franquicia del Cholo, de Cholo, y cómo da la vuelta, se vende, Colibrís desciende, amigo Alcón, y la franquicia la compra Tijuana, ok, la primera, todavía primera, estaba primera y que a los dos, tres años, si no mal me equivoco, el equipo asciende, asciende, pero esa era una franquicia y es donde yo ya prácticamente no quise como buscar un poquito más. Cracks, no quiero despedir este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que nos sigan en YouTube y que activen su campanita, recuerden que para que Don Mooney siga activo, pues nos tienen que seguir en las redes sociales y pues nos tienen que compartir, es importante para que Don Mooney siga muy activo, no se olviden de seguir la segunda parte de la historia del Cocho Correa el día miércoles 7.30 pm por nuestro canal de YouTube y también agradecerle por supuesto a Coctel que confió en nosotros, que confía en este proyecto al Comprar René, muchas gracias por confiar en este proyecto Comprar René, vénganse a comer aquí a Coctel, a comerse un buen chamorro, vénganse para acá. Esta fue la historia del Cocho Correa aquí en Don Mooney fútbol goleando con los cracks. ¡Adiós! ¡Adiós!